Está ardiendo, el cuchillo debió dañar su riñón o algo, se está afectando. ¿Cómo te va, hermanita? Soy tan estúpida, fue una niña, una niña pequeña. Esa maldita niña. Con un cuchillo muy grande. Oye, ayúdame. Vamos, oye. ¡Mierda! Otra horda. No queremos estar cuando pasen. Tenemos que llegar al techo y llamar a un helicóptero. Muy bien. Esperen, necesitamos ayuda, está herida. ¿Qué le sucede? Ella, lo que sea que esté pasando allá afuera, apuñalaron. Ya no puedo llevar a nadie. Ok, oye, O'Brien, si no la llevamos a un hospital, ella va a morir. Pero ya no hay más hospitales. Ay, Dios, ustedes tienen hospitales, tienen doctores, tienen una unidad médica militar. Yo solo soy un estudiante, ¿sí? Soy voluntario para esto, ni siquiera debería estar aquí. O'Brien. ¿Está bien? Carajo, solo tengo lugar para dos más, ¿sí? Dos. ¿Cómo que solo hay espacio para dos? Hay exceso de pesos y solamente puedo llevar a dos más. Ok. Estamos cargando. Vamos, ayúdame, vamos. Tranquila, cariño. Está bien. Vas a estar bien. La tengo. Oye, volveré pronto. Ok, pues tenemos que subir al... Espere, espere. Tenemos que ir al helicóptero. Escuché lo que dijo. Solo hay lugar para dos en ese helicóptero. Vamos. Váyanse. Estale bien. He salido de situaciones peores. ¿No? Sí, así es. ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento, al oeste del volcán. Múser no sobrevivirá sin mí. ¿Qué? ¿Qué? Lo quiero de vuelta. ¿Vienes? Hay que moverlo. No. ¡Dick! ¿Qué hiciste?